Ángela Aguilar impactó a sus admiradores tras compartir un clip en el que luce sus juveniles curvas en unos ceñidísimos leggings al lado de su hermana, Annelise. ¿Qué es Annelise Aguilar? Aunque en una entrevista Ángela Aguilar confesó que no le apasiona ejercitarse ni hacer dieta, recientemente compartió con sus 845.000 seguidores un par de videos tomados en el gimnasio, en los que mostró que gracias al apoyo de su hermana se divierte mucho mientras cuida de su figura. A través de sus Instagram Stories, Ángela Aguilar publicó un sensual clip en el que muestra su extraordinaria condición al realizar una ardua rutina para fortalecer su abdomen y luce su espléndido cuerpo en un atrevidísimo conjunto deportivo. Las imágenes fueron retomadas por otro usuario de la red social para continuar deleitando a los admiradores de Ángela Aguilar, quien también presumió a su hermosa hermana mientras se relajan en los pasillos del gimnasio al lado de su sensual amiga Mia Kid. En el clip las hijas de Pepe Aguilar lucen sus juveniles siluetas con un ajustado top deportivo y unos leggings que resaltaron sus trabajados atributos, y aunque no demostraron su destreza física, comprobaron que se apoyan para mantenerse hermosas y saludables. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar, arroba Aneliz barra baja Aguilar. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.